Esa es Carmen, Carmen Luzardi y su hijo de 14 años que perdió en un incidente de tránsito en 2012 por culpa de un hombre que fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitado para conducir. Pero él condujo, este colectivo, esta foto la sacó ella, que casualmente viajaba en el mismo ómnibus. Se paró, lo increpó, hasta que no llegó la policía, no se bajó y por supuesto ahora el hombre fue echado e inhabilitado definitivamente para conducir. ¡Cara rota! ¡Mi hijo está muerto! ¿Vos sabés que mi hijo está muerto y vos seguís acá sentado como si nada? Carmen Luzardi viajaba en el interno 747 de la empresa Plaza en La Plata y vio que el conductor era Juan Carlos Ibáñez, el colectivero que el 30 de julio del año 2012 embistió y mató a su hijo Ayrton cuando a las 7 y media de la mañana se dirigía a la escuela. En esta instancia donde los delitos de tránsito casi siempre son considerados culposos en lugar de dolosos, es decir que no hay intención de matar, entonces son penas laxas y en este caso, como en el caso del chofer que mató a nuestros hijos, que vuelven a reincidir conduciendo y acá se suma la responsabilidad del grupo cirigliano a través de la empresa Plaza que sabiendo que tenía un proceso penal por un asesinato vial, lo vuelven a dejar conducir. En abril último pasado, Juan Carlos Ibáñez fue condenado a dos años y ocho meses de prisión e inhabilitado para manejar por un periodo de ocho años, pero la sentencia no quedó firme. No hay una conciencia social y no hay una conciencia de que los delitos de tránsito realmente deben ser considerados como delitos reales, porque si no, esta reincidencia que debe pasar a miles, que no hay forma de controlarlo, si no hay un verdadero poder del Estado, de policía, en cruzar la información.